Vamos en sol de la tarde, son ya las 4, 20 minutos, día con solo tenemos en la línea Alfredo Martínez, alcalde de la ciudad de Santo Domingo Este, ¿verdad? Con él vamos a hablar porque se ha materializado una reunión en la mañana de hoy de autoridades, líderes, empresarios de Santo Domingo Este fruto del incidente ocurrido que se vio involucrado el señor David Ortiz. Un momentico, vamos al aire. ¿Aló? Hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, doña Consuelo. Dios bendiga, aquí está Dari, está Ángel, Consuelo, Ole y Pedro. Estamos todos, Pedro Jiménez, aquí en sol de la tarde. Adelante. Este es un dream team. Eso sí es verdad. Sí, en el día de hoy tuvimos un gran encuentro con los comerciantes, los empresarios del municipio. Me hice acompañar desde el jefe de la policía del municipio, del fiscal del municipio, y los directores y directoras del ayuntamiento. Este encuentro lo hicimos para generar confianza. El municipio de Santo Domingo Este es el más grande de la República Dominicana. En la actualidad hay un bus inmobiliario y eso se debe a que Santo Domingo Este es un lugar apropiado para vivir. Es un lugar sencillo, un lugar donde la gente anda a todas horas en las calles y no sucede ningún tipo de acontecimiento. Lo que pasó con David Ortiz pudo haber pasado en Blumor, pudo haber pasado en cualquier lugar de la República Dominicana porque fue un planteamiento que la delincuencia hizo con ese ilustre dominicano. Entonces nosotros quisimos decirle a los municipios de Santo Domingo Este y a los empresarios que en Santo Domingo Este se puede andar en la calle, los negocios están llenos las 24 horas del día, porque aquí la gente vive tranquila. Así es, yo creo que es digno de felicitar la iniciativa, alcalde, partiendo del descrédito al que se haya sometido la República Dominicana, no solo el municipio de Santo Domingo Este, y que esto pudiera ser emulado por los alcaldes del país, de crear una especie de confianza en sus territorios, que los ciudadanos se sientan confiados y máxime si se hace acompañar de las autoridades que están llamadas a perseguir el crimen y los que están llamados a generar justicia. ¿Van a tomar algunas medidas, señor alcalde, especiales? ¿Se van a tomar medidas especiales? ¿O tiene algún programa especial para la seguridad? ¿Qué es lo que la gente está demandando mucho? Así es, así es. Nosotros les asortamos a los empresarios y comerciantes del municipio a que tengan detectores de metales en la entrada de su negocio. Ellos son los responsables de garantizar el orden de las personas que acuden a su negocio. Igualmente, el jefe de la policía dijo que ya tienen una serie de corredores en la Echale de Gol, en la San Vicente de Paul, en la Venezuela, en las principales avenidas del municipio para prevenir el crimen. Perfectamente. O sea, ¿usted se siente más tranquilo después de esta reunión con que no se vaya a perjudicar el municipio por la cuestión que ha sucedido? Así es, doña Consuelo. Así es, doña Consuelo. El municipio de Santo Domingo, este es un municipio en transición. Somos uno de los municipios más jóvenes de la República Dominicana. Tradicionalmente, los municipios de Santo Domingo, este tenían que ir al distrito a la hora de ir a un restaurante, a la hora de ver una película, a la hora de disfrutar. Sin embargo, los empresarios, los comerciantes han creído en el municipio. Y los municipios le han respondido. Nosotros tenemos, solo en Autopista de San Isidro, todas las plazas comerciales que existen en el país están en Autopista de San Isidro. Tenemos a Megacentro, que es el principal generador de empleo del municipio. Y es el centro comercial más importante del municipio. Y la gente está en la calle, doña Consuelo. La gente está en la calle disfrutando. Este es un municipio de gente honesta, de gente de trabajo, de gente que lo que está pensando es de cómo construir su futuro. Y sucedió este evento y es deber de las autoridades decir que fue lo que pasó y generar confianza. Muy bien, señor alcalde. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Éxito y esa iniciativa cuenta con total respaldo de parte nuestra. Exactamente, muy bien. Gracias, señor alcalde. Gracias, gracias, doña Consuelo. Nosotros seguimos de inmediato. Mire, aquí está, aquí tenemos la visita de don Eduardo Julia. Vamos a seguir, vamos a seguir aquí primero. No, no, vamos a la pausa, doña Ingrid. Regresamos para no interrumpir la entrevista. Muy bien, muy bien.